Estamos siguiendo desde hace varias semanas la situación en Bolivia, muy preocupados por el rumbo del gobierno boliviano, por las políticas de persecución al movimiento popular, a los líderes populares, al máximo líder de toda su historia que tuvo el pueblo boliviano, que es el compañero Evo Morales. Así que estamos ahora comunicados con Cecilia Urquieta, ella es abogada, ha sido, entre otros cargos, viceministra de justicia en el último gobierno de Evo. En la Argentina la conocimos porque era una de las compañeras que organizaba el trabajo de esta especie de gobierno en el exilio que organizó Evo en el barrio San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la recuperación del gobierno, entre otras tareas, Cecilia fue representante alterna ante la OEA, sobre todo para seguir las denuncias realizadas en su momento contra la intervención golpista de la OEA y los personajes más representativos de esa oficina colonial. Cecilia sigue siendo parte del movimiento al socialismo, el instrumento político que encabeza Evo Morales, y le hemos pedido esta conversación para actualizarnos. Bueno, sabemos qué fue de la investigación sobre el intento de magnicidio de Evo, qué pasó con esas órdenes de captura libradas contra decenas y decenas de compañeros y particularmente contra el ex ministro de gobierno, el compañero Juan Ramón Quintana, que tanto respetamos, queremos, ha estado tantas veces en la Argentina. Así que te saludamos, estamos muy contentos de poder contactar contigo y bueno, quisiéramos actualizarnos cómo está la situación en Bolivia. Muy buenas tardes, José. Un gusto estar con ustedes en esta tarde desde Bolivia, desde La Pal. Les mando un saludo muy grande a todo el pueblo argentino a través de ustedes, es un pueblo que nos ha demostrado tanta solidaridad y cariño en un momento tan crítico como fue el golpe de Estado del dos mil diecinueve. Y bueno, ahora, años más tarde, cuatro años más tarde, estamos viviendo un episodio realmente alarmante, igual de terrorífico que el del dos mil diecinueve. Y más aún, más duramente lo vivimos porque se trata de un gobierno que nace del movimiento al socialismo, con la confianza de los movimientos populares indígenas de Bolivia, que hoy se ha convertido en un gobierno de traición, en un gobierno de persecución política a todo el MAS y PSP. Bueno, como tú decías, hay muchas, y en las últimas semanas se ha agravado esta situación. Mira, para empezar, para que Argentina lo sepa, para que todo el pueblo argentino y los bolivianos que viven en Argentina, que también están muy al tanto de lo que pasa en Bolivia, nosotros estamos viviendo una crisis económica, una crisis social y una crisis política nunca antes vista, por lo menos en los últimos treinta años en Bolivia. Lamentablemente, el gobierno del señor Luis Arce, que como te decía, es un gobierno que viene del movimiento al socialismo, viene del MAS y PSP, ha traicionado todos los lineamientos ideológicos, programáticos, de lo que es un movimiento al socialismo, de lo que es la izquierda revolucionaria en Bolivia. Hola, ¿me escuchan? Se está escuchando perfectamente, Cecilia, muy claro. Perdón. Bueno, ha traicionado todos los principios y todos los lineamientos programáticos, el plan de gobierno que había hasta el 2025, 2030, bueno, ha roto absolutamente todos los esquemas de esos lineamientos que se habían construido con el pueblo boliviano y que están establecidos en nuestra Constitución, y nos ha llevado a una crisis económica gravísima. Esto fruto de un estancamiento en todo el aparato estatal, una ola de corrupción a magnitudes que no hemos visto en los últimos treinta años, donde está involucrada lamentablemente la familia directa del presidente Luis Arce, los hijos del presidente Luis Arce que han empezado a negociar, por ejemplo, el litio boliviano, que ustedes saben que Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo. Con Argentina y Chile formamos más del ochenta y cinco por ciento de las reservas mundiales de litio, y bueno, esto hasta el día de hoy no se ha podido comercializar por los negocios y el intento de incluso privatizar nuestro litio por parte de los hijos del señor Arce. Hay una corrupción en todas las instituciones públicas de nuestro país, hay dos ministros de Estado que están presos en este momento porque han sido descubiertos en actos nefastos de corrupción. Por otro lado, bueno, se ha estancado todo el aparato estatal y especialmente la producción de nuestras empresas estatales y de nuestras empresas estratégicas. Se ha producido que al no haber una gestión administrativa buena en nuestro país, hemos llegado a un déficit muy grave que en este momento, que en 14 años del gobierno de Evo Morales nunca se había visto, hemos empezado a sentir la devaluación de la moneda, escasez de hidrocarburos. Nosotros éramos en principio productores de hidrocarburos, pero ahora más del sesenta por ciento de nuestros hidrocarburos. También en esta cadena de importación de los hidrocarburos se han identificado graves denuncias de corrupción por intermediarios que son negociantes con el gobierno nacional y que, bueno, ese es uno de los muchos factores que tenemos y en este momento existe un racionamiento y una escasez de gasolina y diésel. En Bolivia, en este momento, hay filas en todos los departamentos para el acceso a gasolina y diésel. Por un lado, en Bolivia los hidrocarburos son subvencionados por el Estado y esto data de hace más de 20 años. Entonces, ahora están intentando levantar el subsidio, han liberado para que empresas privadas puedan comprar hidrocarburos de forma directa y que no pase por la supervisión, digamos, o por la administración del Estado. Entonces, se están empezando a tomar medidas liberales, se están empezando a tomar medidas desesperadas porque realmente estamos en una crisis económica muy, muy profunda. La canasta familiar se ha casi duplicado. Entonces, bueno, bajo estas circunstancias tan graves en las que estamos viviendo como bolivianos que, como te digo, no las hemos visto en 20 años. Nosotros, el 2019, antes del golpe de Estado, éramos el payón, teníamos una bonanza realmente impresionante y ahora estamos en estas circunstancias. Bueno, fruto de esta crisis, hay muchos movimientos sociales, de gremiales, de trabajadores que se han levantado, han protestado, y el movimiento del socialismo, al ser un instrumento político, al ser el aglutinamiento de las fuerzas sociales de nuestro país, ha hecho manifiestas estas preocupaciones al gobierno nacional. Ha redactado un pliego petitorio de 16 puntos donde se establecen los temas políticos, económicos, sociales, que se deberían mejorar en el país, pero el gobierno no ha hecho caso a este pliego petitorio, no ha querido generar una mesa de diálogo, no ha querido sentarse con los sectores sociales, sino todo lo contrario, un proceso abierto de lawfare, de guerra judicial en contra de Evo Morales y en contra del movimiento del socialismo. Por dos partes. Por una parte, una guerra judicial directa en contra de Evo Morales. El pasado 17 de octubre en Bolivia hubo una gran marcha de apoyo a este pliego petitorio que te comento, que vino desde Caracollo hasta el Departamento de la Paz, hasta la Ciudad de la Paz. En ese trayecto trataron de intervenir la marcha con policías, con gases lacrimógenos, etcétera, pero no pudieron detener la marcha y esta marcha le dio triunfante a la paz. Llegó con tanta fuerza casi dos millones de personas a los dirigentes sociales para solicitar que ese pliego petitorio se cumpla. Fue tan fuerte ese apoyo social que el gobierno se desesperó, se desesperó porque el acompañamiento popular, y es obvio ahorita en las encuestas no llega ni al 6% de aprobación el gobierno nacional, porque realmente en todos los ámbitos estamos muy mal, pero ha fortalecido su rubro represivo. Tenemos un ministro de gobierno que no pasa de los 33 años, 35 años, que es una persona que no tiene idea de lo que es la administración de la fuerza pública, el uso de la fuerza, y él se hace llamar a sí mismo el bukele boliviano, que quiere poner mano dura a todo. No es consciente del abuso de los derechos fundamentales que tienen las personas y la forma descabellada. Después de esta gran marcha hubo una gran intervención por parte de la policía boliviana a la marcha, donde hubo una persona fallecida, hubieron varios heridos, varios detenidos. Después de ese episodio, en esa semana empezaron a haber un inicio de procesos judiciales en contra de nuestros dirigentes sociales. En esa semana se le abrieron a Evo Morales seis procesos judiciales, en una semana. Y también se les iniciaron procesos judiciales a nuestros dirigentes de las cabezas de nuestras organizaciones sociales. Abrir procesos judiciales por una u otra razón. Evo Morales le han querido iniciar un proceso por un tema que ya estuvo cerrado en 2019. Hay una denuncia de un supuesto acto de estupro y ahora lo han transformado a un tema de trata y tráfico sin ninguna prueba, sin ninguna víctima que denuncie, sin ningún indicio. Incluso hay muchas irregularidades en el proceso. En tan solo dos horas han armado todo el proceso. Incluso se destituyó a la fiscal por todas las irregularidades que habían y mediante otra ala judicial que está lamentablemente coaptada por el gobierno hicieron nuevamente valer todos los actos. Y bueno, ese proceso continúa. Pero trataron en un principio de detener a Evo Morales. Posterior a eso, bueno, hasta el día de hoy no han podido presentar una sola prueba en contra de él ni absolutamente nada para involucrarlo. Y realmente este tema ha creado una conmoción social porque denota temas de niños, mujeres, etc. Entonces la gente han logrado crear una estrategia comunicacional mentirosa en torno a este tema muy fuerte. Y aprovechando que estaba esa coyuntura en Bolivia, han iniciado procesos de persecución a otros dirigentes y en contra del movimiento socialista. Eso por una parte, vuelvo después con este tema, pero hay un tema muy preocupante en Bolivia, que es el tema del órgano judicial. En nuestro país nosotros elegimos por voto a nuestras máximas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, como haya la Corte Suprema, Consejo de la Magistratura. Aquí los cogemos por voto cada seis años. Este mandato de estas personas ha fenecido el 2 de enero del 2024. Y por una serie de amparos y de recursos constitucionales que ellos mismos han armado, que los mismos magistrados que ya estaban a punto de cesar en sus funciones, han iniciado más de cuatro. Se hace una preselección en la Asamblea Legislativa, y una vez que la Asamblea Legislativa preelige a los candidatos, ellos van a ser electos por la población. Entonces, estaban en esa etapa de la preselección en la Asamblea Legislativa, y ahí se les ha iniciado más de 40 amparos constitucionales. En su gran mayoría, y los que han tenido mayor peso, son los que los mismos magistrados han interpuesto. Y bueno, se ha tenido que posponer esa preselección de autoridades por casi un año, y ellos mismos han sacado una sentencia constitucional para prorrogarse en sus mandatos. Entonces, estos magistrados están prorrogados, y estamos en noviembre de 2024, y a todo este año ellos han ejercido de forma ilegal, porque no existe en nuestra Constitución la posibilidad de hacer una prórroga. Y había la posibilidad de hacer una pausa, y que estas personas, y que asuman los departamentales, digamos, pero que hasta que hayan elecciones judiciales, pero esto no se ha permitido, especialmente una sala constitucional, que está compuesta por dos magistrados nefastos, el magistrado Hurtado y el magistrado Espada, que empezó a sacar sentencias a gusto, al menú. O sea, cualquier persona que pagaba 100 mil dólares, 200 mil dólares, era beneficiario de estas sentencias. Por ejemplo, hay aquí un gobernador, un alcalde, que tenía 12 procesos penales ejecutoriados. Esta sala constitucional los ha dejado sin efecto. Esta misma sala constitucional a otra persona le ha dotado de tierra que era ilegal a otro político. Por otro lado, esta misma sala constitucional ha querido inhabilitar a Evo Morales pediante una sentencia. Ha tenido que sacar otra sentencia aclaratoria para inhabilitarlo, casi poniéndose un hombre, ¿no? Pero ni siquiera era un caso concreto, no era un caso contra Evo Morales, pero han limitado que haya la reelección discontinua, que esto no existe, no existe ni en ningún país de Latinoamérica, ni en ningún tratado internacional, ni en ninguna opinión consultiva. Lo que está limitado por la CIDH, por ejemplo, es la reelección indefinida, que una persona se realiza en el mismo cargo por más de dos veces consecutivas, pero de forma consecutiva. Pero cuando, en el caso de Evo Morales, ya no es consecutivo, porque él ya no es presidente del Estado, había un golpe de Estado, había un gobierno constitucional, entonces, por tanto, esto ya no es continuo. Lo que ha pasado con Lula, por ejemplo, Lula ha sido presidente, ha dejado de ser y ha vuelto a ser presidente, y absolutamente nadie ha dicho nada al respecto. Pero ahora estas personas se han inventado una figura para poder inhabilitar a Evo Morales a las elecciones, eso por una parte. Y hace apenas una semana atrás, esta misma sala constitucional ha sacado un fallo dejando sin efecto a la dirección nacional del MAS IPCP a la cabeza de Evo Morales y dándole esa dirección a personas ajenas al movimiento del socialismo. Personas que no son militantes del movimiento del socialismo, que nunca han tenido vida orgánica con el movimiento del socialismo, que han incumplido toda la democracia interna de elección de directiva, de elección de un congreso. Entonces, han habido un montón de irregularidades en torno a esa sentencia, pero bueno, han sacado una sentencia constitucional estas personas autoprorrogadas, y en este momento el movimiento del socialismo está a punto de perder la sigla. Nosotros estamos en un proceso de desconocimiento de los fallos que emite esta sala, porque son personas que se han autoprorrogado en sus cargos y que están sacando fallos sin sustento jurídico ni constitucional, ni no tienen ningún sustento válido jurídico que pueda fundamentar sus fallos. Son fallos políticos, fallos impuestos por el gobierno nacional y que están cumpliendo favores con estas dos personas que son nefastas, ni siquiera es la sala plena del Tribunal Constitucional, son dos magistrados. En ese momento estamos del movimiento del socialismo, un momento muy crítico. Nos están robando la sigla, así como lo hicieron con Correa, así como lo intentaron hacer en muchos lugares. Nos están quitando la sigla y están descabezando nuestro movimiento popular con Evo Morales y están a punto de querer abrirle otro proceso a Evo Morales para poderlo meter preso, para poderlo detener. Eso por una parte. Por otra parte, después de que hubo esta gran marcha, la gente seguía indignada, existe demasiada preocupación de la ciudadanía por la situación económica, entonces se empezaron a solicitar medidas de presión. En Bolivia nosotros tenemos esta medida de presión que es muy conocida, que realmente todos los derechos que hemos logrado a través de la historia en nuestro país, de huelgas, a través de bloqueos, a través de... Entonces esa es la dinámica social que tiene Bolivia. Y después de esa gran marcha y después de que se empezó toda esa persecución, se inicieron bloqueos en el país, en diferentes lugares del país, donde la gente se ha autoconvocado y han empezado a hacer medidas de presión en todo el país. Pero el gobierno se negaba a abrir una mesa de diálogo, se negaba a poder tomar en cuenta algunas sugerencias que se daban desde la población y en vez de eso ha empezado a reprimir a la gente. Ha empezado a entrar con militares y policías, más de 10 mil militares y policías han ido a un punto de bloqueo que era para Utani, que era el más fuerte, y ahí han detenido a... ...en un punto en Cochabamba, y ahorita tenemos alrededor de 120 personas más o menos que están detenidas entre Cochabamba y La Paz y ilegalmente. Posteriormente a eso, han detenido a dos de nuestros grandes líderes, Humberto Claros y Ramiro Cucho. Humberto Claros es el segundo de la CESUDCEV, la CESUDCEV es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es una confederación histórica en nuestro país, muy importante, y lo están procesando por terrorismo y alzamiento armado en contra, cuando eso es totalmente falso. Lo único que hacía Humberto Claros era dar la cara y estaba en los puntos de bloqueo, efectivamente, como parte de la Confederación de Trabajadores de Bolivia. Y por otra parte, Ramiro Cucho, que es también miembro, ha sido Ejecutivo Nacional de la CONAMAC, que es de los pueblos del altiplano, y igual ha sido detenido de forma ilegal. Primero los han secuestrado, no sabían quién, personas encapuchadas, sin identificarse, con autos, sin placas, y en esas circunstancias los han detenido, uno en Cochabamba y el otro en Potosí, y los han traído al departamento, aquí en La Paz. Esto ha pasado la semana pasada. Y por último, pero no menos importante, y esto es lo más grave que ha pasado, y que realmente el gobierno ya ha sobrepasado cualquier límite de coherencia, y estamos, por eso yo digo, estamos ante un estado de terrorismo, hemos entrado a un terrorismo de estado, el pasado 26 de octubre, 27 de octubre, el día siguiente del cumpleaños de Evo Morales, ha habido un intento de magnicidio. Evo Morales estaba saliendo de su casa, él vive en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, ayer ha salido un documental muy completo, que se los voy a hacer llegar, para que lo puedan compartir sobre ese episodio, él tiene un programa de radio, todos los domingos a las 7 de la mañana, en un municipio al lado del que él vive, que el trayecto debe ser 20, 25 minutos, él sale de su domicilio, y en la mitad del recorrido, hay un punto militar, en la puerta más o menos de ese punto militar, lo han interceptado, personas encapuchadas, en dos automóviles, que nos van a disparar, en contra del auto desencontro, Evo Morales, Evo Morales se mueve, con dos automóviles, uno por seguridad siempre va con él, y como al primer auto en el que se encontraba, empezaron a disparar, pero lograron esquivarlo, lograron darle a las llantas del auto, entonces perdieron el control del primer auto, se pasaron al segundo auto, y seguían con los disparos, ha sido por un milagro, que Evo Morales está vivo, se han registrado más de 20 balas, entre los dos autos, y uno de los choferes ha sido herido, con una de las balas, y bueno, están ahí los autos, están ahí los autos, se ha pedido que vaya al Ministerio Público, que hagan pericias balísticas, que hagan una investigación, etcétera, hasta el día de hoy, no hay absolutamente nada, ninguna investigación abierta, ningún proceso, nada, primero sale el gobierno, a decir que esto era un autoatentado, sale el viceministro de Seguridad Ciudadana, a decir que esto es un autoatentado, que Evo Morales lo ha armado todo, al día siguiente sale el ministro de gobierno, este chico de treinta y pocos años, a decir que Evo Morales había atropellado a un policía, que estaba queriendo detenerlo. Brutal lo que estamos escuchando, quisiera pedirte un mensaje sintético, y proponerte que el miércoles que viene seguimos analizando la situación de Bolivia, un abrazo enorme a nuestro compañero y amigo Juan Ramón Quintana, pero te pediría un mensaje para el movimiento popular argentino, y proponerte seguir el miércoles que viene. Sí, muchísimas gracias José, yo sé que es muy difícil sintetizar todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas, tampoco es mucho, pero realmente estamos en un momento crítico, y bueno, pedimos al movimiento argentino de izquierda, tan solidario como siempre, haga un seguimiento cercano a lo que nos está pasando, que se pronuncien por favor a lo que está pasando en Bolivia, necesitamos su apoyo. Juan Ramón Quintana también es una víctima, que solamente por dar una opinión en radio o en televisión, opinión está en este momento siendo perseguido con un mandamiento de aprehensión, y Evo Morales se ha salvado por un milagro, y sigue todavía la persecución en su contra, y ahora lo quieren incriminar por temas de narcotráfico, entonces realmente es una guerra judicial, es un desfalcamiento de todo el movimiento popular en Bolivia, y estamos viviendo momentos muy trágicos en este momento, hoy mismo han tratado de detener a un diputado nacional, por hacer fiscalización a temas de corrupción. Entonces, estamos bajo un régimen de terrorismo, y bueno, les mandamos un saludo muy grande, un abrazo fraterno siempre al pueblo argentino, que sabemos que también le están pasando mal, y bueno, que tarde o temprano estos gobiernos terroristas, estos gobiernos fascistas se van a caer, hay que tener esperanzas y hay que estar unidos en la lucha. Les mando un abrazo muy grande desde Bolivia, y por supuesto el próximo miércoles estoy atento. Dale, dale, y bueno, nuestra solidaridad incondicional, siempre al lado de los que son perseguidos, y aprendimos con los compañeros brasileros que nadie debe soltar la mano de nadie, así que abrazo enorme, el miércoles seguimos, y vamos pensando en viajar allí a La Paz o a Cochabamba a llevar nuestro abrazo para Evo. Gracias, y bueno, pocas veces hemos tenido una denuncia al aire de esta magnitud. Cecilia Urquieta denuncia que en Bolivia persiguen a Evo Morales, a Juan Ramón Quintana, y se aplican técnicas del terrorismo de Estado. Nada menos, la lucha cada vez es más imprescindible, y desde aquí, desde Libre les queremos, mantendremos abierta esta ventana a la verdad. Gracias.